hola gente ahora quiero mostrar cómo funciona el fornite en los gráficos bajo medio y alto y épico para que se den una idea cómo funciona en el seo que tengo ahora el seo en el W 1565 parece que está con 10 gb de ram y con la rx 570 y aquí como se puede ver está en 1080 está en full hd y está en bajo y ahí ahora viene la prueba adentro del juego igual como se puede ver tiene bajones de fps pero pero rígido ahí se ve aquí como se puede ver está en 170-180 fps si miro para allá 150 pero esto ya en los gráficos mínimos ahora voy a subirle la resolución 3d al máximo aplicar y hay que cambiar toda la cambiar toda la cosa la visión que uno tiene no se ve todo pixeleado pixeleado se ve todo clarito igual aún así está funcionando a 150 fps más o menos ahora la distancia de visión la voy a subir a épica a ver cuánto cambia cuánto bajan los fps me parece casi casi lo mismo no sí eso que todo eso es es aquí tenemos Y ya está. Ya, ya, ahora lo voy a subir en medio. Calidad medio, todo está en medio. Aplicar. 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 Ahora en calidad media pareciera que está todo el rato funcionando. O sea, afuera estaba en 120 FPS. 130. De acá adentro suben. No hay mucha diferencia entre bajo y medio en todo caso. No hay mucha diferencia entre bajo y medio en todo caso. No se ve mucha diferencia. Aplicar. 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 Para ver como. Como se venía. Aplicar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora le voy a subir a resolución alta a aplicar. Aquí ya se empieza a notar ya los bajones de FPS. Aquí ya está. Y ahora ya está completa la resolución 3D, irritancia y división en el Bico. Aquí ya está. 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 y ahora en épico aplicar en realidad se diga es igual que en mi i5-7400 funcionan casi iguales lo único que en mi i5 es mas caro que este este me costo cuarenta mil pesos el otro me costo ciento cuarenta mil pesos procesador, placa y ram de 8GB DDR4 este usa DDR3 y 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 así es como se ve